Somos DFCOM. Desde nuestro arribo a las ciudades de Anfunes, el servicio de televisión por cable ha mejorado de manera notable. En dos años, hemos renovado la red de cableado, haciendo una importante inversión en tecnología y manos de obra, para que cada uno de nuestros abonados tenga el servicio que se merece. Nuestra nueva tecnología nos permite no solo brindar el servicio de cable tradicional, sino también ofrecer la mejor Internet de la zona y televisión digital de alta definición. DFCOM es una empresa personal de Hugo Genovexio, quien desde hace más de 30 años trabaja en medios de comunicación. Hugo es un apasionado de la televisión y ha logrado convertir sus sueños en una empresa familiar, la cual lleva adelante junto a su esposa e hijos. El comienzo de Hugo en esta actividad se remonta a Corral de Bustos, en el sur de la provincia de Córdoba, extendiéndose con los años a Isla Verde y a Honcateo. Desde 2009, junto a Gino, su hijo mayor, comienzan a desarrollar un nuevo proyecto en Dianfunes, donde hace dos años que están brindando toda su experiencia al servicio de esta comunidad. Hugo y Gino, padre e hijo. Hugo, actualmente es secretario de la Cámara Argentina de Cable de Operadores Pymes y director de Red Intercable. Esto le demanda tener que viajar constantemente, por lo que es Gino, quien todas las semanas llega a Dianfunes para trabajar y controlar que todo marche a la perfección. Gino y Hugo un día decidieron ampliar los horizontes de su empresa y eligieron hacerlo acá. Hoy, se sienten un vecino más de esta ciudad y trabajan con manos de obra local, porque su principal objetivo es crecer juntos y a la par de Dianfunes y la región. Somos DF.com.